A tan solo 10 minutos de finalizar la última jornada de test de pretemporada en Barcelona, la polémica regresó al paddock de la Fórmula 1. La FIA hizo público un comunicado en el que afirman que se cerró la investigación al motor 2019 de Ferrari y además llegaron a un acuerdo privado con la escudería. El problema radica en que esta notificación no da una conclusión total del análisis. Se dice que acabó la revisión, pero no afirman si realmente el motor de los italianos fue legal o no. Para hoy vamos a repasar brevemente la controversia alrededor de la unidad de potencia de Ferrari. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Y qué comentarios se pueden hacer sobre el comunicado de la FIA? Cabe aclarar que en este video no llegaremos a afirmar si el motor fue legal o no, porque eso realmente solo lo sabe la FIA. Lo que haremos es exponer el caso con sus datos y los detalles que hay, para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones sobre el tema. Comencemos contextualizando todo. Ferrari tuvo un inicio de 2019 regular, si tenemos en cuenta las grandes expectativas que tenían. A pesar de ello, era del conocimiento de prácticamente todo el círculo de la Fórmula 1 que su motor estaba un paso adelante. En sectores con largas rectas, la velocidad punta marcada por el equipo de Maranello era impresionante. Sin embargo, su paquete aerodinámico no mantenía el equilibrio en curva y el balance general del auto no era óptimo. Aún así, en la primera mitad de temporada consiguieron tres poles, pero en resumen el rendimiento en clasificación no era tan alto. De cualquier modo, levantaron ciertas sospechas con su unidad de potencia, aunque no hubo una gran polémica en esos momentos. Analicemos los datos que tenemos sobre el motor de Ferrari en la primera mitad de temporada. Según fuentes de motorsport.com, en las carreras que abrieron la campaña de 2019, la diferencia en cuanto a caballos de potencia entre Mercedes y Ferrari era casi inexistente. Afirman que ambos estarían aproximadamente en los 990 caballos de potencia. No obstante, dice que los italianos utilizaban de manera más eficiente la potencia eléctrica del MGUH y allí era donde se evidenciaba una ventaja. Pero hay que tener en cuenta también que no son datos exactos y que debido al manejo de combustible al que están siendo sometidos los equipos, carrera tras carrera había una evolución y se conoce que Ferrari aumentó considerablemente su potencia. Saltemos varios grandes premios y vamos al punto de inflexión. Toda la controversia crece tras el receso de verano. Ferrari consiguió seis poles en las últimas diez carreras de la temporada, cinco de ellas de forma consecutiva desde el Gran Premio de Bélgica hasta el Gran Premio de Japón. El rendimiento del monoplaza aumentó considerablemente y en las sesiones clasificatorias los resultados obviamente mejoraron. La ventaja en velocidad que tenían los italianos creció y los demás equipos empezaron a cuestionar sobre una posible ilegalidad. A pesar de las quejas fue solo hasta el 17 de octubre que los rivales de Ferrari enviaron sus peticiones a la FIA en búsqueda de una aclaración sobre la unidad de potencia. Red Bull fue el equipo más preocupado por la situación y a través de su ingeniero jefe Paul Monaghan adjuntan una investigación para la dirección técnica de la FIA en la que se refieren a una alteración en el flujo de combustible de la SF90. ¿Qué significa esto? En pocas palabras el equipo austriaco alegaba que el auto de Ferrari tenía un sistema que le proporcionaba un flujo de combustible mayor al permitido y por consiguiente un rendimiento mejor en puntos específicos, sobre todo en lo que eran las rectas. Nicolás Tombasis, jefe técnico de la FIA, respondió previo al Gran Premio de los Estados Unidos citando secciones del reglamento. En ella se especifica que los monoplazas tienen un sensor homologado por el cual pasa todo el combustible del auto y afirman que el proceso está bajo la supervisión y parámetros de la federación. Los datos del flujo de combustible son transmitidos desde el sensor a través de la telemetría y son analizados por los comisarios técnicos. Según un interlocutor esos datos no se pueden alterar por lo que sus números son exactos. Así que de esta manera según la información que llegaba el motor de Ferrari cumplía con las especificaciones. A partir del Gran Premio de los Estados Unidos se dice que Ferrari empezó a perder rendimiento con su unidad de potencia ya que la FIA debido al caso limitó aún más el control de combustible. Sin embargo, en defensa de los italianos, Mattia Binotto salió a aclarar que el monoplaza dejó de ser tan veloz en recta debido a que cambiaron su balance. Como el problema más grande que tuvieron fue el agarre, realizaron modificaciones en los límites del auto para lograr aún más carga aerodinámica y mejorar el paso por curva, perdiendo un poco de velocidad en recta. Previo al Gran Premio en Abu Dhabi, se filtraron datos sobre los caballos de potencia de todos los motores. Aunque no se especificaba exactamente las cantidades de cada unidad, sí se aseguró que la diferencia entre Mercedes y Ferrari era de entre 20 y 30 caballos de potencia, mientras Honda se encontraba aproximadamente a unos 45 caballos de potencia de los italianos. Según lo que aseguran todas estas fuentes, el gran rendimiento del monoplaza de Ferrari en recta se debe a la optimización del uso de la energía eléctrica y al deficiente diseño aerodinámico que tenían, ya que al ir tan descargado el auto, producían una menor resistencia al avance y podían llegar de manera más fácil a altas velocidades. Luego del polémico final de temporada y de al parecer haber recibido un visto bueno, las cosas no se quedaron ahí entre la escudería italiana y la federación. Según indica el diario alemán Auto Motorsport, la FIA confiscó la unidad de potencia de Ferrari a inicios del receso de invierno, con el fin de determinar cuál era el truco que podían tener y además les obligó a rediseñar completamente la unidad de potencia de 2020. Los inspectores buscaban analizar cómo fue la evolución de esa unidad y de qué manera fueron ganando tanto rendimiento, aunque todo bajó una cláusula de confidencialidad. El día 28 de febrero se hizo oficial que la investigación acabó, pero no se especificó qué fue lo que hallaron, solo se aclaró que ambas partes llegaron a un acuerdo, el cual se intuye que tiene que ver con la financiación y apoyo en los estudios de los combustibles sostenibles. Pero realmente todo se puede tergiversar y no queda nada claro. Hay muchos comentarios alrededor de esto. Algunos afirman que Ferrari aprovechó las lagunas reglamentarias y otros dicen que definitivamente tenían un motor ilegal. Pero seamos sinceros, todo esto son conspiraciones y teorías. Realmente no podemos afirmar algo en concreto teniendo en cuenta toda la información que la federación se reserva. Sin embargo, desde mi opinión lo que sí hay que expresar es que la FIAT debe ser transparente en este tipo de investigaciones a la hora de transmitir un resultado o un juicio. Deben aclarar simplemente si es legal o no, si se penaliza o no y qué sucedió. Porque si no, van a existir muchas sospechas y no queda realmente claro si hubo transparencia. Y crece la duda sobre la honestidad tanto de la federación como del equipo que es investigado en cualquier momento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es legal? ¿Qué debía hacer la FIAT? Déjenme sus opiniones en los comentarios. No olviden dejar su like si les gustó el video, suscribirse si desean y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo y hasta la próxima.